Bastante grave lo que dice el presidente, sus declaraciones, porque acaso está manipulando, está diciendo que la Fuerza Aérea ha manipulado el documento, esto es un hecho oficial, es un documento oficial, es un manifiesto de pasajeros oficial de la Fuerza Aérea del Perú. A propósito, precisamente de esta denuncia, un equipo especial de la Fiscalía acudió hoy a las instalaciones de la FAP para recabar información relacionada a este vuelo, en el que supuestamente Fray Vázquez Castillo habría fugado. Según el portal Centro Liber, el reporte de vuelo señala que este viaje se realizó el pasado 23 de junio en el avión presidencial con destino a Chiclayo. Como se recuerda, Fray Vázquez es investigado por, presuntamente, integrar una red criminal encargada de las licitaciones de obras en el MTC. Sobre él pesa una orden de 36 meses de prisión preventiva y una recompensa de 30 mil soles por su captura.